Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Concepción García García y hoy te traigo el tema de ventas, tipos de ventas y facturación. Vamos a realizar, conoceremos los diversos tipos de venta que ayuda a los emprendedores, mercadólogos e integrantes de las áreas de la mercadotecnia y los diferentes tipos de ventas para identificar con claridad a qué público vamos a ir dirigidos, la función de quién venderá y los usos que le dará a las actividades que puedan realizar para efectuar la venta. En nuestro país estamos constantemente iniciando nuevas cosas para poder componer nuestra economía, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nos topamos con que vamos a querer vender algo? Pues en esta clase lo que vamos a encontrar van a ser diferentes tipos de ventas para que nosotros podamos ver de qué forma podemos llegar a ese cliente, cómo podemos hacer una perfecta venta, cerrarla y concluir para que esto nos beneficie de forma económica y podamos incrementar nuestros ingresos. Como emprendedores debemos de checar estas situaciones, pero primero debemos de conocer los tipos de venta. Vamos a ver que tenemos ventas de acuerdo a quién vendemos. Vamos a ver que tenemos dos tipos. Minorista. ¿Cuál es la venta minorista? Pues esta venta minorista es la venta directa que se da al consumidor final. Esa situación que realizamos para poder vender, para uso no personal, ¿verdad? También tenemos la venta mayorista. La venta mayorista o mayoreo, la venta de bienes o servicios que van dirigidos a la reventa. Muchas ocasiones tenemos que hacer este tipo de compras, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que hacer este producto para poderlo revender. Y sirven o que nos sirven para la producción de servicios o para prestar un servicio. Vamos a ver que vamos a tener diferentes tipos de ventas de acuerdo a la actividad que realizamos. Vamos a ver que existen las ventas por teléfono. Esas ventas por teléfono nos van a ayudar para poder ampliar por medio de este número 01800, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos encontrado en algún lugar para poder realizar una venta? Tenemos que contar con ese margen, tenemos que contar con ese personal que va a tomar la llamada, que tiene que ser especialista para que pueda tomar esa llamada y decir y poder producir estos servicios. ¿Para qué actividad está diseñada este tipo de venta? Este tipo de venta está diseñado para productos que no necesitan observarse o que de alguna forma este producto o servicio lo podemos adquirir sin verlo. ¿Cuáles son estos ejemplos? Ah, pues el servicio de teléfono, ¿qué podemos tener? Ah, pues ahí sí lo podemos adquirir, ¿verdad? Por medio de esto. Los seguros, los seguros de autos. Los seguros de autos también nos los pueden vender por teléfono. ¿Por qué? Porque no necesitamos ver el producto porque nos van a decir las características para que nosotros podamos venderlo. ¿Qué otro tipo de productos podríamos incorporar a esta venta por teléfono? Ah, pues podríamos incrementar lo que es los productos que, como son planes, sale tarjetas de crédito, sale y que nos pueden ayudar con esta venta por teléfono. También tenemos otro tipo de venta que es la venta personal. Es el más importante, la venta personal. ¿Qué productos podemos dar con esta venta personal? Pues la mayor parte de productos, sale, porque podemos ver que la situación de mi producto, de mi servicio, va encaminado a cierto tipo de cliente. Como dice, o podemos checar dentro de emprendimiento, existen modelos que nos permiten ver cuál va a ser nuestro tipo de cliente y nuestro canal de distribución. Y también podemos hacer esta venta personal, que es directa, es de cara a cara. El vendedor se enfrenta al consumidor para que pueda hacerse y realizarse esta venta. Tiene muchos beneficios. Claro. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una postventa. ¿Qué quiere decir esto de postventa? Ah, yo puedo decir que mi producto sí le agradó a mi cliente. ¿Cómo? Por medio de una encuesta, por medio de saber cuántas veces ha regresado a comprar mi producto o mi servicio. Entonces, es la venta que tenemos con mayor influencia, pero que con esta pandemia la tuvimos que desechar un poco. También tenemos las famosas ventas por máquinas automáticas. Estas ventas de máquinas automáticas son muy prácticas para muchas empresas, ¿sale? Como una empresa refresquera que encontramos en muchos lados, ¿verdad? Encontramos sus máquinas por todos lados, por hospitales, por centros comerciales, por plazas, por cualquier otra situación. Entonces, es muy fácil tomar una moneda, ponerla en esa máquina y que me dé el producto deseado. Pero estas máquinas, obviamente, se compran y se tiene una gran inversión para poderla realizar. También tenemos las ventas por correo. Ah, pues puedo llegar a correos electrónicos y puedo cerrar una venta. ¿De qué forma? Ah, pues voy a permitir que ciertos clientes puedan recibir el tipo de información que yo requiero, ¿sale? De acuerdo a sus necesidades. Recordemos que todo producto o todo servicio tiene esa gran función. ¿De qué? De cubrir una necesidad. También tenemos las ventas online. ¿Las ventas online qué nos requieren? Y son las más frecuentes hoy en día. Ah, pues con estas ventas podemos acudir a dos grandes situaciones. Uno, adquirir nuestra propia página. Si nosotros adquirimos nuestra propia página, vamos a poder recibir el pago del mismo. Pero, si no lo deseamos así, podemos hacer ventas por plataformas. Tenemos que hacer ventas en plataformas que ya son muy conocidas y que hasta son a nivel mundial. Que tú ya las conoces y probablemente las has visto. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Te está gustando esta parte de las ventas? En algún momento todos nos volvemos en grandes vendedores. Vamos a ver que cuando quieres empezar desde cero y no tienes dinero para invertirle a cierto tipo de ventas, pues puedes hacer la venta por redes sociales. Esta venta por redes sociales, puedes hacerla por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por TikTok. ¿Cuántas veces has abierto tu Facebook o tu red social preferida y te encuentras con esta situación? Te venden el producto. Pero esto en base a qué? Facebook ya tiene sus canales y ya puede discriminar qué tipo de personas va a ir dirigida. ¿Qué gustos tiene? Él ya tiene una cierta canalización. Tomar en cuenta que tú tienes que cerrar la venta. ¿Por qué? Porque si tú tienes que cerrar tu venta, tú tienes que hacer el cobro de la mercancía. Y eso es algo muy importante porque tú tendrías que buscar la estrategia más indicada para llegar a ciertas partes de la ciudad o en ciertas partes de tu región o en ciertas partes de tu estado. Entonces, eso es en algo en lo que tú debes de trabajar. Debes de trabajar en tus canales de mercado. Y, pues, ¿qué desventaja podemos tener en este tipo de ventas? Pues que se nos puede complicar el seguimiento de clientes. ¿Y a qué nos referimos con esto? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en que tú no vas a saber si tu cliente va a volver a regresar o por qué dejó de comprarte. Eso es algo muy importante que tú te debes de preguntar. ¿Te animas a vender? Híjole, creo que esto aparentemente dices es muy complicado, pero no es tan complicado. Lo más importante es que tú tengas tu propio producto y que puedas realizar esa venta de acuerdo a las necesidades de las personas a las que vendes y de acuerdo a las propias. ¿Qué es facturación? Vamos a ver qué otro de los problemas que podemos tener dentro de nuestro país es que nos pueden solicitar una factura. Cuando a nosotros nos presentan una factura, vamos a poder crecer. ¿Por qué? Porque este proyecto que tú tienes en mente, este proyecto emprendedor, va a tener ese poder de crecer y desarrollarse, como nunca lo habías imaginado. Puesto que aumenta su productividad, gozando de una gran cantidad de funciones, entre las que destaca la gestión de los productos e inventarios de la empresa, el uso de diversas listas de precios, además de un sistema de control de ventas y facturación, que puede contar con un soporte de lectores de código de barras y es multimonetario, facilitando el pago de los productos en variedades de divisas. Qué difícil es, ¿verdad? Y a veces decimos, no, no, no es posible. Me piden una factura. Quiere decir que tu negocio ya está creciendo. Pero no es tan complicado hacer un tipo de estas facturas. Es un poquito difícil el trámite que tienes que hacer ante el SAT. Pero con esto y tu sistema de ventas, vas a poder crecer hasta donde tú quieras llegar. Y sobre todo, que tengas el cuidado de ver cómo estás registrando esas ventas. Porque no es necesario que gastes en un sistema costoso. Hay sistemas gratuitos. Cuando comienzas desde cero, puedes conseguir versiones gratuitas en estos sistemas. O llevar controles en herramientas como Excel y la página www.sat.gov.mx. ¿Qué se hace en esta página? En esta página se hace el registro ante el servicio de administración tributaria, en el cual vas a obtener tu registro federal de contribuyentes. Y a su vez, vas a tener que obtener una firma electrónica. Debes de contar con estos requisitos para que puedas facturar. El SAT te presenta una plataforma totalmente gratuita en la cual tú puedes dar de alta a tus clientes sus RFCs, sus domicilios, tu catálogo de productos, tus costos, y te puede generar una factura. También te puede llevar el control de estas ventas, de estas facturas. Como en la misma página, en la misma página del SAT, tú como contribuyente puedes accesar a sus acumulados gratuitos, el cual tú puedes descargar y convertirlos a Excel. Y llevar tu propio control y ver si realmente tus ventas fueron las reales o no son las que están ahí. Y ver y incrementarlas, las que tú puedas vender en efectivo. Claro, no olvides siempre que debes de llevar un buen registro, un buen control. Porque si tú no llevas ese registro, si tú no llevas ese control, pues tu sistema de ventas no será creíble. Y no te podrás dar la información que tú requieres para saber hacia dónde quieres llegar, hacia dónde quieres crecer. ¿Cómo viste esta parte del emprendimiento? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Bueno, esperamos que toda esta información te sirva para que tú puedas elegir cómo vender, a quiénes vender y sobre todo, para que puedas llevar ese registro que es tan importante que es el de ventas. Y en algún caso, podemos presentar el de facturación. De mi parte, esto es todo. Soy Concepción García García y te doy las gracias por la atención a este pequeño programa.